San Vicente previene. contactarlos y apoyarlos en un cierto proceso de cuarentena que va a tener cada una de ellas. Así que hemos ya organizado durante esta semana este proceso y consigue justamente con la instrucción que va a bajar el ministro de que la atención primaria sea la encargada de hacer el seguimiento y no solamente el seguimiento en el caso nuestro, sino la instrucción del alcalde de apoyar a aquellas familias que estén sospechosas o que estén contagiadas de coronavirus. Mire, ¿por qué hablamos de sospechosos? Porque vamos a empezar a trabajar con ellos desde el momento que se hacen los exámenes, no vamos a esperar que reciban los exámenes porque los exámenes están llegando con mayor cantidad de tiempo que es la cuarentena que se estipula, la cuarentena es estipulada desde 14 días y los exámenes hasta el momento han estado llegando a 15, hasta 16 o 18 días de atraso. Por lo tanto, vamos a hacernos cargo de los pacientes desde el momento que se les ordena hacer el examen de coronavirus. ¿En qué consiste ese acompañamiento concretamente? Bueno, de acuerdo a los recursos que nosotros tenemos, primero un llamado telefónico de la encargada de epidemiología, de un asistente social y después de un acompañamiento diario de las personas que deciden de cada sector, que lo van a llevar de su sector para acompañarlo y tratar de cubrir las necesidades para que efectivamente la gente no salga a su casa, haga la cuarentena correspondiente y podemos evitar seguir contagiando más vecinos de la comuna de San Vicente. Claramente los recursos actuales no son suficientes, no me recibo ninguna instrucción, por lo tanto ni sabemos cuándo van a llegar los recursos. Esta es una iniciativa propia de la comuna. Como les digo, inicialmente se partió desde el primer caso del caso 1 en el Manzano, las cuatro personas que estuvieron en el Manzano, desde el primer día se les hizo seguimiento y hemos seguido con todas las otras personas que se han contagiado en la comuna. Ahora lo que vamos a hacer es, no solamente a los que están contagiados, sino a los que se han hecho el examen porque les digo, insisto, no están con mucha demora de resultados, por lo tanto el llamado a la comunidad que una vez que tengan la sospecha, ¿no es cierto?, de que están contagiados o se les mandó a hacer el examen. Si no se han contactado con ellos desde la posta o desde el CEPAN, que por favor nos llamen para que efectivamente podamos hacer los seguimientos y la orientación correspondiente, tanto médica como de social, para que hagan muy bien su cuarentena. San Vicente previene.